Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre el texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel en el que el autor tiene como objetivo la transmisión de una perspectiva subjetiva, es decir, desde su propio punto de vista, sobre un tema o una serie de temas específicos. Los textos argumentativos tienen fines persuasivos, es decir, buscan convencer sobre un punto de vista o un abordaje específico de un tema cualquiera. Un texto argumentativo se compone de una tesis inicial, de un desarrollo y de una conclusión. La tesis inicial es el punto de partida que se desea demostrar a través de argumentos. En el desarrollo empiezo a abordar con argumentos aquel tema sobre el cual yo quiero convencer a la otra persona. Y la conclusión, que ya es la síntesis en la cual conducen los argumentos y resume el punto de vista desplegado a lo largo del texto. Ejemplos de textos argumentativos son los artículos académicos. Ejemplos de textos argumentativos son los artículos académicos. La crítica artística Los discursos políticos Los artículos de opinión Los escritos ensayísticos Es decir, los ensayos La publicidad Las campañas ecológicas Las recomendaciones gastronómicas Nos vemos en una próxima lección